El FBI ataca y Anonymous responde. El FBI ataca y Anonymous se dedicaron a hacer una operación, la operación Megavlob. Esta operación se basaba en atacar a aquellos sitios los cuales perjudicaron a Megavlob. De entre los sitios que destacaron más fue el FBI, el centro de justicia y si no más me falla, creo que intentaron la de la Casa Blanca también. A causa de esto, tuvo mucha reacción del público favorable, porque muchos usuarios como tú, como yo, dieron el apoyo a este tipo de acciones de parte de Anonymous para demostrar que estábamos en contra de lo que hicieron contra Megavlob. Y no únicamente contra Megavlob, sino contra cualquier sitio que tiene contenido, puesto que es una demostración de que estamos en contra de este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque más adelante uno no sabe, tal vez quieran atacar otros sitios, lo que es Taringa, lo que es RapidShare, una infinidad de sitios que existen los cuales comparten archivos, pues pueden estar en peligro debido a este tipo de ideas o este tipo de leyes que tienen. Y por ello se realizó este tipo de acto o este tipo de ataque para que se viera que no estamos de acuerdo a lo que Estados Unidos o a que el FBI hicieron. A causa de esto, debido a que estuve apoyando, pues hasta mi cuenta de Twitter fue cancelada, como ustedes lo pueden ver. Pero bueno, no importa, como sea, me creo otra cuenta y se acabó. Son gajes del oficio y pues tenemos que seguir adelante. Dentro de uno de los Twitters, o bueno, uno de los Tweets que más destacaron, era el que, incluyendo páginas del Gobierno de México, si no más me falla, era el del PAN o del PRI. Creo que era del PAN. Fueron hackeadas y utilizadas como lanzadores, como debido a que estaban atacando sitios pues fuertes, como en el caso que es el FBI, pues los sitios o los blogs eran eliminados. Y pues por eso utilizaron páginas que pues no fácilmente pueden ser eliminadas. Entonces, como dije, las reacciones fueron favorables de parte de millones de usuarios. Muchos estuvieron participando todo desde la tarde de ayer hasta toda la noche. Parte de las 4, 5, 6, estuvieron todavía de la madrugada. Estuvieron reaccionando de una manera favorable a este tipo de acción de parte de Anonymous. Y bueno, como dije, pues Anonymous lo está haciendo con, no únicamente con ellos, sino lo está haciendo con toda la gente, con todos los usuarios como tú, como yo. Los cuales pues estamos en contra de lo que hicieron contra este sitio. Un sitio que pues nos afecta a todos, un sitio que era internacional. Y pues tanto como yo tenía mis archivos adentro, pues creo que tanto los mayores de usuarios que ven este video, pues tenían archivos que pues ya van a ser difíciles de recuperar. Bueno, pues les hago este video para traerles esta noticia y para que todos aquellos usuarios que me han estado preguntando que ha hecho Anonymous. Pues bueno, la reacción de Anonymous fue esta, al atacar varios sitios, los cuales voy a dejar en la descripción del video. Uno de los ataques más largos en la historia de Anonymous, inclusive ellos lo decían en su Twitter, que esto era superior a lo de Wikileaks. Entonces esto ha demostrado una vez más que juntos podemos mostrar nuestro rechazo a este tipo de acciones. Y bueno, pues desde acá un aplauso a todos aquellos activistas que estuvieron aportando. Junto con aquellos usuarios que estuvieron en este tipo de acciones. Y bueno, les traigo este video para todos los que me preguntaban que qué es lo que había hecho Anonymous. Pues la reacción de Anonymous fue inminente ante el ataque, ante la guerra que inició Estados Unidos. En este caso fue el FBI. Pues Anonymous reaccionó de la misma manera, dándole en la torre, bloqueando sus sitios principales. Y uno que otro hackeado, para que viera lo que se siente y para demostrarle que todo el mundo está en contra de lo que ellos quieren hacer. Bueno, espero que estén bien y hasta la próxima. Ah, y seguimos en pie. Recuerden, digan no a la sopa.